La libertad de expresión e información son dos caras de un mismo derecho. Entre el 2010 y el 2019 en Colombia, asesinaron a 15 periodistas por causas relacionadas con su oficio. En el mismo periodo, 942 fueron amenazados. Antes de mi secuestro yo era una reportera de temas judiciales. Yo me metía en temas muy arriesgados, cubría prisiones y entraba a las cárceles sin ningún problema. Mientras hacía una investigación sobre tráfico de armas, fui secuestrada y fue una especie de retaliación a ese trabajo periodístico que estaba haciendo. Por la falta de acción del Estado colombiano, el caso de Ginette debió ser llevado al sistema interamericano de derechos humanos. Hoy no se conoce quiénes fueron los autores intelectuales de su agresión. Sin embargo, Ginette no cesa en su lucha contra la impunidad. Son casi 20 años de lucha intentando buscar justicia, pero sobre todo visibilizando algo de lo que antes no se hablaba en Colombia, que miles, millones de mujeres han tenido que afrontar la violencia sexual en todos los ámbitos, en medio del conflicto armado, pero también en la calle, en la casa, en la universidad. No solo la violencia sexual funciona como un mecanismo para silenciar a las mujeres periodistas. La discriminación de género afecta negativamente la credibilidad de las reporteras. Las periodistas enfrentan más obstáculos para informar y hay que luchar para derribarlos todos. Lo que realmente me salvó a mí la vida fue el periodismo. Eso fue lo que en determinado momento me salvó del suicidio. Eso es lo que me ha dado ánimos para seguir enfrentando las amenazas que hoy tengo que afrontar. Eso es lo que me ha motivado para dar esta lucha por la justicia y llevar mi caso a un tribunal internacional. Y creo que eso debería ser la motivación de todos los periodistas en el mundo. Saber que tenemos una gran oportunidad y es darle la voz a otros. La lucha contra la impunidad no debe detenerse. Las familias, los periodistas y la ciudadanía debemos exigirle al Estado que los crímenes contra periodistas sean resueltos, no a la impunidad.